¿Qué pasó después de que Carlos le escupió a Vane? A ver, cuenta ahí. No pasa nada. Le mandó un mensaje a su mamá para que se limpiara con alcohol. Y perdió. ¿Y tú qué le hiciste? No, le pedí una disculpa. Le dije que no le habré de ir. ¿Sin necesitarla? Sin necesitarla. Simplemente era una disculpa porque de eso se trataba el juego. ¿Y qué te dijo Vane? Ya sabíamos. Ay, que no había problema, por supuesto. Hasta le hizo así, mira. No, tampoco le hizo así.